Hola Futuros Fanáticos, estamos acá con la previa del partido que van a jugar Racing Club de Avellaneda en el estadio Juan Domingo Perón con el San Martín San Juanino que viene a hacer un partidazo frente a Boca Juniors que no le ganó de milagro, se salvó Boca porque lo pasó por arriba sobre todo en el segundo tiempo con la ausencia como todos sabemos de bueno y por el lado de Racing aparentemente está en duda el jugador estrella que tiene, el jugador franquicia que es Milito si no juega Milito es una baja sensible, recordemos que empató 1-1 con defensa y justicia en la fecha 6 el equipo de Racing Club y el equipo de San Martín San Juan viene de pasarlo por arriba a Boca al equipo, al Dream Team de alguna manera, el segundo tiempo le puede haber hecho 2, 3, 4 goles porque lo pasó por arriba, así que está jugando muy bien tiene una ausencia importante como es bueno en el ataque que el otro día fue fundamental hasta que lo rompió todo Orión, así que veremos qué pasa en este partido pero bueno Milito es fundamental para la academia y bueno también es un jugador no tan preponderante como Milito, pero también es un jugador importante para el equipo de San Juan, ¿no es cierto? en cuanto a las posiciones, el San Juanino está décimo noveno con 7 puntos y Racing está décimo segundo con 9, están prácticamente ahí nomás tienen prácticamente los mismos puntos, muy poca diferencia y bueno, será importante el hecho de que juegue o no Milito para nosotros no va a jugar porque lo van a cuidar para la copa así que, y para que no se resienta con ese juego que necesitan sí o sí para que tienen que jugar un partido difícil lo tienen que poner porque es el jugador que hace jugar a todo el equipo y si no juega él, Bo prácticamente no toca la pelota así que es importante que juegue Milito para que todos los demás compañeros también jueguen sobre todo Bo, Bo el Racing Club, la Academia, va a ir con Sebastián Saja, Iván Pichud, Pablo Alvarado, Nicolás Sánchez y Leandro Grimi Marcos Acuña, Ezequiel Videla, el que maneja todavía es otro jugador fundamental Francisco Cerro, Washington Camacho Milito o Núñez, para nosotros va a jugar Núñez y Bo o Fernández si juega Milito, jugará Bo y si no juega Milito, juega Fernández Diego Coca el técnico nos parece a nosotros y el muy buen equipo de San Martín y San Juan va a ir con Luis Ardente, José Luis Gómez Francisco Matia, Renzo Vera y Raúl Iberbia, Mauro Bogado Maximiliano Bustos Ramiro López y Cristian Canué Gustavo Pinedo Zavala que es el que va a reemplazar a Bueno y Marco Figueroa que juega muy bien tiene muy buen toque de pelota Mauro Bogado Ramiro López, Cristian Canué toca muy bien la pelota Figueroa el árbitro va a ser Fernando Echenique la cancha del Cilindro Avellaneda de Racing Club 17 horas de inicio y bueno, todo dependerá de los jugadores sobre todo de Milito si juega Milito es un partido y si no juega Milito es otro partido mucho más fácil para el San Martín San Juanino así que veremos qué pasa igual en cancha de Racing San Martín San Juan tampoco va a salir a hacer lo que hizo de local a la derecha arriba te suscribís al canal abajo tenés para seguirnos en la web nos vemos en la próxima gracias chau